Camila, tao, tao. Camila, tao, tao. Camila, tao. ¿Ya? Es el hijo de la chingada. Porque menos es... ¡Querme looooo! ¡Ah! ¿Qué hace un montón? ¡Eh, eh, eh! ¡Todo! ¡Ile, le, le! ¡Ah, ah! ¿Cómo baila, dice? ¿Robbie? ¿Qué es? ¿Qué es Julio? ¡Ah, como mi papá Julio! ¡No lo dijiste, ¿cómo dice? ¡Y se le baila el cámara, verdad! ¡Jajaja! ¡Ajaja! 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 ¡Ah, ahí pone el pato! ¡Ajaja! ¡Anda! ¡No! ¡Ajaja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, para allá! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Mira, aquí va la llave! ¡Cuidado para allá! ¡Ajaja! ¿Para ustedes? ¿Cómo ustedes? ¡No tiene! ¡No, Juno, la bolina! ¡Ah! ¡Ay, peguen de ahí! ¡Ah! Ah... ¡Ay, eh, eh! Gracias por ver el video.